Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por una vez más conectaros a nuestra cita de todos los miércoles. Es el séptimo miércoles que nos conectamos a las 10 de la mañana para seguir formándonos en teleintervención en atención temprana. Hoy como sabéis os tengo que dar una noticia que hoy va a ser nuestro último encuentro de formación los miércoles a las 10, o sea que esta sería la última formación de intervención de atención temprana que contamos con Miriam Jiménez y con Marga Cañadas, pero deciros que no os preocupéis, no es el último momento que nos vamos a ver ni con esto terminamos, no todo lo contrario. Creemos que han sido siete semanas muy importantes, muy interesantes en las que el equipo de atención temprana liderado por Marga Cañadas y Paola de la mano, habíamos pensado que quizá acompañaros y acompañarnos estos siete miércoles de 10 a 11 podría ser importante e interesante. Y sobre todo el indagar sobre un nuevo escenario que es la teleintervención y así es lo que hemos ido haciendo estas siete semanas. Entendemos que muchas y muchos de vosotros en vuestras comunidades autónomas ya habéis empezado el proceso de desescalada, muchas estamos en fase cero, algunos ya estáis en fase uno y ahora empieza un nuevo tiempo, ¿no? Un nuevo tiempo en el que tenemos, bueno, que empezar a hacer las cosas de manera diferente y poco a poco nos iremos reincorporando al día a día. Por lo tanto, entendíamos que esos encuentros de los miércoles a las 10, hoy va a ser el último día, pero tenemos una propuesta de continuidad, de manera diferente, una propuesta que os lanzaremos al final de la formación. Deciros que en el chat hoy tenemos de nuevo a mi compañera Paola de la mano, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y Almudena Contreras, de Plena Inclusión Extremadura, quien como siempre irán contestando a las preguntas del chat y estar atentos y atentas porque os van a lanzar un enlace a una encuesta. En este enlace hay como dos partes, una es un cuestionario de satisfacción, tanto de la metodología como de los contenidos que hemos utilizado y hay otra parte que os vamos a pedir, si nos podéis facilitar los datos y el correo electrónico de aquellas personas que queráis seguir vinculadas a todo lo que vayamos haciendo en atención temprana, porque tenemos una propuesta para hacerlos a finales de junio, pero necesitamos saber qué personas queréis participar y que os hagamos llegar toda la información. Así que mis compis os van a poner en el chat en enlace y vamos a dejar este enlace abierto 15 días y si os parece vamos a comenzar ahora con la séptima formación en teleintervención y al final os contamos cuáles van a ser los siguientes pasos que desde Plena Inclusión y junto con las compañeras de Adención Temprana hemos pensado. Así que Esmarga, si te parece, te paso la palabra a ti y al final contamos los siguientes pasos. Vale, pues bueno, lo primero dar las gracias a todos por un miércoles más estar ahí. Miriam, si quieres empezar a compartir tu pantalla. Como decía Sofía, hoy vamos a seguir un poco, bueno, pues en la línea de lo que habíamos estado trabajando, en las áreas que creemos los temas que nos quedaban sobre las prácticas recomendadas. Hoy nos vamos a centrar en concreto en la instrucción, en qué son las prácticas de instrucción y qué es el liderazgo y el trabajo, la instrucción, no, perdón, sí, la instrucción, que eso está mal, pero no da igual, es la instrucción, la colaboración del trabajo en equipo y el liderazgo, ¿vale? Esas son las áreas en que nos vamos a centrar hoy. Acordaros que todo, lo volvemos a repetir, para que nadie sepa de dónde sale esto, pues es de las prácticas recomendadas, donde se habla de cada una de las áreas que tienen mayor eficacia, mayor evidencia en la práctica, que están demostradas en la práctica. ¿Qué es la instrucción? Si quieres pasar la diapositiva, Miriam. Bueno, Miriam va a hablar en concreto de lo que son las estrategias de aprendizaje en instrucción, pero de manera muy rápida yo os quería comentar qué significa, ¿no? Esto de la instrucción. La instrucción realmente es cuando estáis vosotros en un centro o bien cuando hacéis una visita, si quieres darle Miriam a pasar, o cuando estáis en un centro o bien o vais a la casa, vosotros estáis intentando conseguir siempre que el niño haga algo nuevo, ¿no? Ir avanzando. Y eso que a veces es una manera innata, que ya todos sabemos de memoria, porque lo hemos aprendido hace muchos años, porque lo tenemos interiorizado, ¿no? Lo que son las estrategias de instrucción, pues ahora cuando tenemos que llevarlo al día a día y que además ya no es que nosotros lo hagamos, sino que le tenemos que decir a la persona que está en el niño, ¿no? Entienda qué significa la estrategia de instrucción para favorecer el desarrollo. Es este un poco el cambio y lo que significan las estrategias de instrucción. Son las habilidades que nosotros en el día a día llevamos a cabo en nuestros contextos, como ahora hacer que en el contexto del día a día suponga una estrategia para la familia. Y ahora Miriam pues va a hablar un poco de lo que son las estrategias de instrucción. Esto va un poco lento hoy. Buenos días a todos y muchas gracias por estar de nuevo aquí para trabajar estos últimos temas que nos quedaban un poco para el día de hoy. Bueno, pues como decía Marga, vamos a abordar un poco el tema de la instrucción partiendo un poco de una definición que nos hace un poco pensar en qué es la instrucción. Pues son las estrategias que ayudan a los niños a adquirir habilidades y comportamientos que les permiten ser más autónomos en su vida diaria. La instrucción permite facilitar aún más el aprendizaje en aquellos niños que tienen dificultades de desarrollo porque habitualmente los niños aprenden a través de sus experiencias y de su juego de exploración. Es importante tener en cuenta que la instrucción gira en torno a tres elementos fundamentales. En primer lugar está el qué. ¿Qué habilidad voy a enseñar? Entonces, una vez que hemos hablado con la familia cuáles son sus prioridades y cuáles son sus objetivos, debemos facilitarle a la familia estrategias que les permitan ayudar a sus hijos a conseguir que esa habilidad pueda ser realidad, que puedan aprenderla. Entonces, para ello hay que analizar muy bien qué actividad es en la que se va a practicar esa habilidad, si corresponde con el momento evolutivo en el que se encuentra su hijo y si esa actividad le va a gustar a su hijo. Puede ser aprender a comer, aprender a caminar, aprender a vestirse, a decir sus primeras palabras, en fin, a múltiples habilidades que las familias nos suelen pedir y que nosotros consideramos también importantes. En segundo lugar es cómo lo vamos a desarrollar. O sea, cuando le damos estrategias a la familia, tenemos que saber qué instrucción le vamos a dar a esta familia para que puedan ayudar a su hijo a adquirir esa habilidad. Es decir, cuál es el modo más adecuado de plantear esa actividad. Cómo podemos favorecer oportunidades suficientes de interacción y además no solo suficientes, sino además adecuadas. Cómo proporcionar instrucciones que faciliten el aprendizaje de los niños. Cómo secuenciar la actividad, por dónde vamos a empezar, por dónde vamos a continuar. Qué tipos de apoyo podemos tener, pues desde apoyos físicos, verbales, visuales, dispositivos y tecnologías de apoyo que puedan permitir que el niño adquiera esta habilidad. Y por último, cuándo vamos a desarrollar o vamos a poner en práctica esa habilidad. Pues puede ser en cualquier momento del día, desde el momento del baño, la comida, la clase, el parque, el patio del colegio. Y también es muy importante tener este qué, cómo y cuándo en el momento de evaluar, porque es necesario tener también una evaluación de cada uno de los procesos que se van realizando en la instrucción. El aprendizaje consta de cuatro fases principales. En líneas generales, luego las vamos a ver más concretamente, empezaría por la fase de adquisición, es decir, el momento en el que se empieza a enseñar una habilidad y el niño empieza a aprenderla. A continuación, vendría una etapa de fluidez en la que el niño ya ha aprendido a hacer una habilidad y empieza a hacerla con mayor destreza y emplea un tiempo más o menos adecuado a su desarrollo. A continuación, sería la fase de mantenimiento, que es una fase muy importante porque el niño ya ha aprendido la habilidad, la instrucción ya ha finalizado, pero necesita practicar esa habilidad para que no se le olvide, para que esa habilidad continúe encontrándose dentro de su repertorio. Y por último, sería la generalización, el poder aplicar esta habilidad que el niño ha aprendido en cualquier momento de su vida diaria y con cualquier persona de su entorno inmediato. Por lo tanto, vamos a iniciar en la fase de adquisición, que es donde os comentaba que se inicia la enseñanza de la nueva habilidad. Como ya decíamos, la familia y el profesional deciden cuál es el comportamiento o cuál es la habilidad que se desea que el niño aprenda y para planificar bien la instrucción, la familia debe prestar atención a cuáles son los intereses que tiene el niño. Por ejemplo, para aprender el acto de señalar. Entonces, bueno, pues la familia observa al niño a lo largo de su día a día y va determinando cuáles son sus intereses. Muchas veces hemos utilizado estas estrategias nosotros en nuestra práctica profesional y ya lo hacemos de forma inconsciente. Pero es muy importante que nosotros seamos capaces de explicarles a la familia qué sentido tiene cada una de las estrategias que le vamos a dar, qué objetivo se persigue con ello y qué le va a aportar de beneficio al aprendizaje de su hijo. Debemos explicarle estas características clave porque de eso va a depender su implicación. Si la familia entiende por qué hace una determinada estrategia, la familia va a practicarlo. Si no lo entiende es muy fácil que abandone el intento. Por ejemplo, podemos ofrecerle el modelo de ponerle un objeto alejado de su alcance para posibilitar que el niño tenga que llamarle la atención a la mamá señalando el gesto, o sea, señalando el objeto, perdón. Entonces, ¿qué estrategias le podemos dar a la familia? Pues le podemos decir eso, por ejemplo, ponerlo en una zona alejada, que esté visible. Podemos modelarle el gesto, podemos darle instrucciones verbales, podemos comentar dónde está el objeto para llamar la atención sobre él. Y un aspecto también importante son hacerles comprender que cuantas más actividades repetidas hagamos a lo largo del día con sus distintos intereses, más posibilidades tendrá de aprender esa habilidad. Y aportar siempre comentarios cada vez que el niño lo señala y cada vez que el niño lo indica. Es muy importante que entiendan que el niño debe recibir un refuerzo para que tenga interés en volver a repetir esa habilidad. Como os decía antes, es muy importante tener un seguimiento, una evaluación de qué está sucediendo, sobre todo en el inicio de la adquisición y también en el resto de las etapas, pero sobre todo al principio de ver cómo el niño está usando o está tratando de utilizar esa habilidad que está aprendiendo, si la actividad en la que se está aplicando es la apropiada para el niño, si el niño está disfrutando con esa actividad, si se muestra iniciativa para utilizar la habilidad, si lo hace cada vez más veces o si por el contrario hay alguna dificultad que estamos detectando, pues cómo tenemos que ayudar a la familia a encontrar la forma de adaptarla, qué dispositivo vamos a utilizar o qué apoyo vamos a incluir o cómo vamos a modificar esa actividad para que el niño pueda acceder a practicar y a conseguir su habilidad. Pues podemos recurrir a las observaciones que la familia realiza o que nosotros podemos realizar a través de vídeos o de fotografías de las situaciones en las que el niño está aplicando la habilidad. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ir viendo cómo facilitarlo a través de las familias. ¡Venga, cariño! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! Muy bien, 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 muy bien. Bueno, como vemos hay un bebé pequeñito que está iniciando la adquisición de una habilidad que le permita enderezar su tronco y controlar su cabecita y pues qué hemos visto en este vídeo, pues hemos visto cómo la mamá está aplicando mucho refuerzo a través de su voz y de sus comentarios para que el niño siga intentando elevar la cabeza del plano. Estamos viendo que también le hace un apoyo físico, dándole una caricia como refuerzo y está empleando un cojín que le permite y que le facilita el poder hacer la habilidad que se está intentando trabajar. Aquí estamos viendo una situación que particularmente es de una escuela infantil, pero podría ser perfectamente el momento de comer en casa y vamos a ver qué es lo que sucede en ella. Vamos a ver qué es lo que sucede en ella, vamos a ver qué es lo que sucede en ella y vamos a ver qué es lo que sucede en ella. Bueno, como veis, es un momento en el que la educadora les está enseñando el manejo de la cuchara, aunque desde una posición un poco ergonómica está en una situación muy incómoda para trabajar porque se tiene que agachar mucho y también está algo distante de los niños para potenciar otro tipo de habilidades que también son importantes dentro de la instrucción, como es la interacción y es el poder realizar comentarios sobre lo que están haciendo. Si es cierto que está haciendo un apoyo físico para que el niño aprenda a manejar la cuchara, le ayuda y va eliminando el apoyo una vez que el niño ha conseguido acercar la cuchara a la boca, le va dando instrucciones repetitivas sobre lo que tiene que hacer, vamos a coger la comida y a la boca, le refuerza, le dice muy bien y se ha creado un entorno tranquilo. Pero se han dejado un poco de lado que serían mejoras que se podrían comentar con la educadora o con la mamá o el papá que estuviera realizando la actividad, como de hacer más comentarios que permitieran ampliar conocimientos. Entonces, pues, ¿qué estás comiendo? ¡Hala, qué rico te gusta! ¡Hala, es arroz! ¿Y de qué color es? ¿Y qué más hay? ¿Y hay zanahorias? Todo eso ampliaría un poco también sus aprendizajes. Aquí hay otra situación también que sería un ejemplo de instrucción en una escuela infantil. A ver, vamos a ver, ¿cómo tenemos que ponernos la etiqueta? A ver, ¿cuál? ¿La etiqueta ahí o en la barriga? ¿Ahí? ¿Y dónde la tienes tú la etiqueta, Sofía? ¿Dónde está la etiqueta? Mírala. Mira dónde está la etiqueta, ¿dónde la tenemos que tener? La etiqueta. Vamos a ver qué le pasa a Sofía. A ver, la etiqueta. La etiqueta. ¡Oh! ¿Dónde está? Ahí. Vamos a ver. No, nos sentamos bien. Ahí, nos sentada. ¿Y qué ha pasado? Oye, me hice un papá. ¿Qué ha pasado, Sofía? ¿Se lo ha puesto bien o mal? Sí, he puesto mal. Mal. Espérate, espérate, que tenemos que ayudarnos a estirar. Pues entonces, ¿cómo hacemos por el labio, Sofía? ¿Dónde va la etiqueta? ¿Dónde va la etiqueta? ¿Dónde va la etiqueta? ¿Dónde tiene que ir esta etiqueta? En la barriga. ¿Dónde la etiqueta? Así. En la barriga. Venga. ¡Pope! ¡Chu, chu, chu! ¡Pope! Muy bien, mételo brazos. Bueno, como veis, este vídeo es un poquito más largo porque quería comentaros ahora una cosa sobre él. Vemos que la profesora estaba planteando una actividad donde se está dando bastantes instrucciones verbales de cómo realizarla, con indicaciones físicas de dónde tienes que poner la etiqueta, incluso le ayuda a colocar la chaqueta, le refuerza mucho cuando lo está consiguiendo. Pero quería dejar este vídeo un poco más largo porque me parecía interesante reflexionar sobre la importancia que tiene analizar las actividades y las características individuales que tienen cada uno de nuestros chicos. En este caso, el hecho de que la niña haya conseguido la chaqueta en un segundo intento no ha repercutido en nada porque a la niña le daba igual, no le ha repercutido negativamente el no haberse puesto bien la chaqueta. Pero nosotros tenemos mucha experiencia de niños con baja tolerancia a la frustración. Esa situación hubiese sido bastante problemática para él. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cómo aprende cada uno de nuestros chicos a la hora de planificar las actividades y ver cómo se va a desarrollar esa actividad y qué tipo de estrategias vamos a utilizar. Este pequeñito tiene dos años y tiene algunas dificultades a nivel comunicativo que derivan en bastantes conductas de rabietas. La situación de la comida es bastante angustiosa porque quiere comer muy rápido, lo quiere ya y todo lo que produce contratiempos le genera una rabieta. Y entonces, os voy a mostrar el vídeo de cómo la mamá está desarrollando una serie de estrategias para controlar ese tipo de conducta. ¿Cuál cantamos? ¿La del toc-toc? ¿Toc-toc? Venga. Di toc-toc-toc, ¿quién es? Soy el agua Y doy de beber A las flores y plantas Toc-toc-toc, ¿quién es? Soy el sol Y vengo con mis rayos a darte calor Toc-toc-toc, ¿quién es? Soy el viento Y vengo con mis rayos a darte calor La mamá es una actividad bastante interesante a través de la música porque es uno de sus mayores intereses Estamos viendo que el niño participa y disfruta La situación es bastante relajada Y la mamá está trabajando Que el niño aprenda a comer relajadamente A controlar su comportamiento en esta situación Proporcionándole ese interés Y además le va entregando de forma más pausada el tenedor Para que él pueda ir participando Y además a un ritmo un poco más adecuado para la ingesta del alimento Mantienen una buena interacción Y es una actividad que a él le está ayudando a controlar estas situaciones de ansiedad ¿Quieres que te enseñe a regar con la regadera? Primero ¿qué hay que hacer? Hay que echarle Agua ¿Y de dónde echamos el agua? De ahí, del grifo, ¿no? Ponla en el suelo Vamos a regar la maceta de las flores ¿Puedes a tu ayuda un poco? Me ayude, del grifo A ver, coge Cógela de aquí Mamá, la coge de aquí Primero las flores, ¿vale? Y contamos hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Ya puedes con ella? Sí A ver, ponla así ¿Ahora buscamos una maceta redonda? ¿Cuál es redonda? Bueno, como veis En una situación en la que la niña estaba altamente interesada a cómo era regar las macetas Pues se inicia el aprendizaje del uso de la regadera Que para ella era de un tamaño muy grande y demás La mamá le va realizando indicaciones verbales de cuáles son los pasos que van a ir haciendo Le ofrece apoyo físico para poder realizar la actividad Y va realizando comentarios sobre la actividad para ampliar también habilidades del lenguaje También le da una indicación de cuánto va a durar el momento de echar agua en las macetas Haciendo el recuento hasta cinco para que sepa la niña cuándo tiene que finalizar Bueno, pasamos a la segunda etapa que sería la etapa de fluidez Es decir, el niño ya está aprendiendo a hacer una habilidad Pero a partir de este momento ya empieza a hacerlo con menos problemas Y a un ritmo bastante más natural y más adecuado a su momento evolutivo Por lo tanto, tenemos que continuar potenciando el uso de esa habilidad Identificando aquellas actividades adecuadas Y algo muy importante es recordarle a las familias La necesidad de aumentar el número de oportunidades para practicar la habilidad Yo siempre les digo, cuanto más montas en bicicleta Más destreza tienes en montar en bicicleta Pues es algo así, ¿no? Cuantas más veces puedo practicar subir la escalera Cuantas más veces puedo practicar señalar con el dedo Más habilidades tengo y más seguro estoy en el uso de esa habilidad Y también, claro, hay que hacer que la actividad sea más interesante Porque esto ya lo estoy consiguiendo Para que yo pueda mantenerme en ella Tengo que conseguir que la actividad sea más interesante Vamos a ver a esta niña de nuevo Ella ya había practicado con su mamá actividades para cocinar Participando, volcando los ingredientes de la receta en el recipiente Y para que pueda participar y ampliar más conocimientos Se plantea esta nueva actividad ¿Me ayudas a hacer el bizcocho? Sí Yo te voy a enseñar A ver esto Uy, aquí vamos a echar primero Para hacer el bizcocho primero hay que hacer los huevos Pues esto Yo quiero Mira, se cascan aquí y se echan aquí Mira, yo te enseño primero, ¿vale? Se hace aquí Y ahora Le echamos, bien Uno Ahora Ahora el dos Venga, tú Bien Abre aquí Abre La otra mano Trae la otra mano con las dos Bien Venga Venga, el tercero Trae un poco de cáscara Es verdad Tres Vienes con las dos manos Así Tres Bien Cuatro Cuatro Aprieta tú Bien A ver Bien Este es Como veis Ha mantenido el interés de la niña En participar en la actividad Y además está aumentando la complejidad De la habilidad Que ella ya había adquirido ¿Qué hace la mamá? Pues hace una demostración En qué consiste la actividad Amplía a través de comentarios Que va realizando sobre cada momento O cada ingrediente Le realiza apoyo físico Para que pueda realizar El cascado de los huevos Bueno La tercera fase Es la fase de mantenimiento Es decir Ya he aprendido una habilidad La instrucción ya está finalizando Pero es muy importante Que no se me olvide Lo que he aprendido Por lo tanto La mamá y el papá O la persona que esté trabajando La instrucción Tiene que saber Que es muy importante Continuar reforzando El uso de esa habilidad Incrementando las posibilidades De practicar Manteniendo el interés del niño Estando pendiente Cuando él tiene la iniciativa Para poderle responder Y darle el refuerzo positivo De que ha intentado esa habilidad Pues muy bien Fenomenal Mira Ha llegado hasta la cocina Genial Imitar su comportamiento También es una estrategia Que puede ayudar Al mantenimiento De esa habilidad Proponer comportamientos Más elaborados Por ejemplo Esta niña está jugando Con su bebé A los médicos La mamá O el papá O incluso su hermano mayor Puede incluirse en el juego Y decirle Mira Mi muñeco Está malito Tiene tos Le voy a dar jarabe Le das tu jarabe al tuyo A ver Y donde se lo das En la boca Todo eso Ayuda al niño A mantener el interés Y seguir practicando La habilidad O el comportamiento Que habíamos aprendido Y se van ya Retirando poco a poco Los apoyos Y las Y las ayudas Que se les estaban facilitando Y por último Es la generalización Es decir La capacidad Que tiene el niño De comprender Los diferentes contextos Donde puede usar Esta habilidad Cuando hablábamos Al principio De todas las sesiones La importancia Que tenía Identificar Los apoyos De la familia Pues Aquí Es el ejemplo Uno de los ejemplos En los que podemos reflejar La necesidad Que tenemos De identificar Esas personas significativas Que están En el contexto Del niño Y que nos pueden ayudar A generalizar Los aprendizajes A otros contextos Y a otras situaciones De esta manera El niño puede participar Con su abuelo Indicándole Algo que ha visto En el periódico Participando Con su abuela En la playa Viendo Un barco A lo lejos Señalando En casa De su tía Que quiere merendar O cuando va Con mamá Al supermercado Pues también Indicándolo Son distintas formas De generalizar A distintos contextos El acto de señalar Que habíamos comentado Al principio Y ya Hasta aquí Es la explicación Muy general De la instrucción En cada uno De sus pasos Y ahora Dejo de compartir Para dar paso a Marga Bueno pues A ver Voy a compartir Mi pantalla Yo quería poner Un ejemplo Mientras que Comparto la pantalla De lo que estaba comentando Miriam Yo creo que Muchas veces Yo recuerdo una madre Que le gustaban mucho Las plantas Y decía Pero no tengo macetas En casa Porque lo primero No tengo tiempo Para cuidarlas Las plantas Porque bueno Esto es imposible Con el peque en casa Luego nos decía Pues tampoco Quiero tenerlas Porque el niño En cuanto me descuido Está yendo a las macetas Y me las destroza Y es un desastre Pero porque claro Él en cuanto las beba Ya los colorines De las flores Le gustan Y además Es que no tengo tiempo Porque con todas las terapias Que tenemos que ir Bueno pues Cuando a esta madre Le hicimos entender Que con la Cogiendo la regadera Agachándose a las plantas Contando Hablando Qué quieres hacer Dime qué quieres Pidiendo Pues estaban Trabajando un montón De estrategias de instrucción Que pues a veces No nos damos cuenta Y no nos damos cuenta No nosotros Sino las familias Esa parte De colaboración De la familia De decirle En qué estás participando Qué crees Que es lo más importante A la hora De la intervención Con tu hijo Y esto es lo importante De las estrategias De instrucción Que ellos se den cuenta De esta realidad Yo siempre digo Que lo más importante En la instrucción A las familias Les digo Es la paciencia Paciencia Porque es cierto Que a veces Es más fácil Hacerlo todo rápido A todos Nos resulta Mucho más fácil Entonces Tener paciencia Que el niño responda Y eso supone un tiempo Y ese tiempo Hay que sacarlo De otro lado Esto yo digo Si estás aquí No es gratis Es verdad Que tiene algo a cambio Como educar a tu hijo Lo fácil es dejarle Hacer lo que quieran Y por otro lado Aparte de la paciencia Es la confianza En esas competencias Que es ese trabajo En equipo Y es el punto Que vamos a ver ahora Qué significa Trabajar en equipo Yo recuerdo Cuando una compañera De Madrid Mar Que hizo la parte De objetivos Decía ¿Es lo mismo Trabajar para la familia? ¿Trabajar por la familia? ¿O trabajamos realmente Con las familias? La clave es Que lo que tenemos que hacer Es trabajar con las familias Y eso significa Estar con ellos En todo Planificar con ellos Sentarnos con ellos A ver cuáles son Las necesidades De su hijo Y de ellos Como familia Forman parte Del equipo No es que sean No es que sean Algo externo Sino que están Formando parte Y muchas veces Oye la frase Que la gente dice Es que no vamos Que tenemos que hacer Ahora todo lo que La familia quiera Cuidado No es hacer Todo lo que La familia quiera Es que necesita La familia Teniendo en cuenta También cuál es Nuestro rol Y nuestra ética Profesional En base A la evidencia Científica ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente Que dice No, si nosotros Le decimos Lo importante Que son las rutinas Pero luego quieren sesiones Y es que yo voy Y se las doy Y yo creo que aquí Está el gran problema ¿Por qué? Yo siempre sabéis Que digo el ejemplo Del médico Si yo voy al médico Y le digo Dame tres ibuprofenos Para tomármelos juntos Él por su ética profesional No me los va a dar Por mucho que yo se lo pida Yo haré lo que me dé la gana Cuando salga de la consulta Me tomaré lo que quiera Pero él en la receta No me va a poner Tres ibuprofenos juntos Cada ocho horas Y esa es la ética profesional La ética profesional Al final Si hacemos Damos la intervención Como nosotros queramos Como la familia nos pida Pues estamos restándonos Importancia de nuestra labor profesional Y de la evidencia De nuestra labor profesional Otra cosa Y es lo que hemos hablado Es que si le decimos a un padre Mira La fisioterapia respiratoria Con tu hijo Hay que hacerla Tres veces al día Y él dice Pues quiero contratar a alguien Que me lo haga Perfecto Yo voy y se lo busco Pero siempre basándome En la evidencia científica No porque sea lo que ellos quieran Y como quieran Y lo que sí que es cierto Es que ellos toman las decisiones ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros les vamos a informar Por eso hablamos mucho De la toma de decisiones informada Nosotros les informamos De lo que es bueno De lo que sabemos Que la evidencia dice Que es bueno Pues por ejemplo El chupete No se trata de que yo ahora le compre Le diga No uses el chupete Y tampoco que le diga Sí, sí, sigue con el chupete Sin más No Tengo que decirle la verdad Lo que la evidencia dice Si sigue manteniendo el chupete Que eso puede significar O no Pero si la familia Al final decide Seguir poniéndoselo Teniendo toda la información Es su decisión Siempre y cuando Por supuesto Lo pongo ahí No comprometa La salud del niño Yo también Otro ejemplo Que digo muchas veces Es de las vacunas infantiles Hay comunidades autónomas Donde si la familia No quiere No tiene por qué Vacunar a su hijo Y ahí quizás Sí que yo creo Que estamos comprometiendo La salud del niño La información se le da ¿Qué pasa con las vacunas? Se no se le pone Pero al final La decisión La están tomando las familias ¿De acuerdo? Decisiones informadas Fijaros Aquí yo creo Que la colaboración Hay que saber diferenciar Muy bien Lo que es la relación Frente al control Es muy diferente Que nosotros controlemos A la familia Controlar Que es Que nosotros creemos Que es lo mejor Siempre para ellos Esto es lo mejor Para tu hijo Haz esto Que es lo mejor Ya verás Que bien te va a ir ¿No? Ahí Está condicionando Estamos condicionando El respeto a la familia Y esto ¿Sabes dónde se refleja Muchas veces? En frases como Es que son familias Que no colaboran Es que todas las familias No tienen competencias Decimos esto Cuando realmente Lo que queremos es Que es colaborar Que hagan lo que nosotros queremos Que es colaborar O que sea competente Que hagan lo que a nosotros Nos gustaría que hiciera Eso es complejo Fijaros Es diferente a la relación Es algo que no se impone Estamos interactuando Con la familia Y le dignificamos a ellos Decimos lo importante Que es que ellos participen A mí hay un libro Que me gusta mucho Siempre lo digo también Por si alguno tiene oportunidad De comprarlo Es de Barrera De 2012 Es la segunda edición Y él diferencia muy bien Entre el respeto La reciprocidad Y la sensibilidad Y son tres habilidades Que a mí me enseñaron muchísimo El respeto ¿Qué es? El respeto es honrar La identidad de alguien Dejarle que él se defina Y para eso No tenemos que quedar nosotros Con la idea Sobre esa familia Ni nosotros contarle Lo que es su hijo Vamos a dejarle Que él nos cuente Cómo es su hijo Y que nos cuenten ellos Cómo es su familia Y contarnos Cómo es su familia Es incluso Que ellos determinen Los pasos De sus rutinas Hace poco Con una profesional Que estábamos en una formación Cuando empezaba a preguntar Decía Bueno, cuando acabéis de cenar Y os vais a la cama ¿Cómo es ese momento? Y yo le dije Mira, simplemente Haciendo ya esa pregunta Estás dando por hecho Que después de cenar El niño se va a la cama Quizás después de cenar El niño no se vaya a la cama Es más Puede ser que el niño Se duerma en el sofá Porque ni siquiera consigue Meterlo en la cama Si yo ya anticipo Después de cenar Y os vais a la cama La familia puede estar Pensando Cómo le digo ahora Que mi niña se duerme Todos los días En el sofá Viendo la televisión Yo ya estoy anticipándome Y eso ya es una falta De respeto Que es la reciprocidad Con la familia Reconocer el valor del otro Y que tiene la misma validez Que mi voz No es una más que la otra Tenemos que escucharle Porque es su opinión Y tenemos que tener Por lo tanto Sensibilidad Y la sensibilidad Por muy difícil que parezca Quiere decir Que todos Por muy contrarios Que tengamos Nuestros pensamientos Tiene que haber Un punto De unión Tiene que haber Un punto Donde se van a juntar Y que por muy contradictorios Que sean Siempre van a estar conectados Esto es Yo digo siempre Como cuando una pareja Discute Si hablas con él Le entiendes Si hablas con ella También le entiendes Esto es muy complejo Esto es muy complejo Y nosotros como profesionales Estos tres Para mí Por lo menos Ya os digo Como personalmente Me han ayudado mucho En lo que era mi trabajo ¿Qué es el trabajo en equipo? Bueno pues Este es el equipo En el que yo trabajo Tengo la grandísima suerte Que son un equipo Que si el sábado Les dije Va ¿Por qué no contáis Vosotros cómo trabajamos? Pues el domingo Estábamos juntos Haciendo este pequeño vídeo Donde habla Desde la persona Que inicia Que es nuestro jefe El coordinador De todo el campus Capacitas Pues hasta la persona Que está en recepción En administración Las educadoras Las maestras Los profesionales De atención temprana Todos estamos en este vídeo Excepto dos personas Que por circunstancias No pudieron estar Y desde aquí Les mandamos un beso Os voy a poner el vídeo En el 2004 ¿Se escucha? En el 2005 Empezamos nuestra universidad Con un proyecto Que cada vez ha tenido Una mayor proyección Y más alcance Que es el Campus Capacitas Un proyecto que gira En torno a la discapacidad Y la inclusión Y dentro de lo que es el Campus En el 2009 Inauguramos Nuestra escuela De educación infantil Y un centro De atención temprana Como un proyecto Que lo que pretendía Es dar una respuesta Una primera respuesta A las edades De 0 a 6 años La atención infantil La atención en la primera infancia Lo cierto es Que en 1 o 2 años Descubrimos La importancia de la familia Nuestro centro Por nuestra formación Provenía de una visión Más De la atención Centrada en la rehabilitación En el déficit Y muy pronto Empezamos a cambiar Y a tomar conciencia De la importancia De la familia Junto a eso Pues Nuestro equipo Empezó En los siguientes Años A formarse Y a conocer Desde una visión Más internacional Cómo se estaba Concibiendo La atención temprana Y poco a poco Pues fuimos Desarrollando Las prácticas Centradas en la familia Las prácticas Recomendadas Que todos conocemos Y articulando Poniendo en marcha En un equipo Muy amplio De 21 profesionales Los equipos Transdisciplinares Para nosotros Ha sido todo Un descubrimiento Tanto La importancia De la familia Como este trabajo En el equipo Trabajar en este equipo Representa Ser una pieza De este gran puzzle Abortando Mi experiencia Y mi visión De la educación Inclusiva Para mí Trabajar en un equipo Transdisciplinar Es confianza Seguridad Y aprendizaje Constante Bueno Me gustaría Recordar unas palabras Que leí hace un tiempo Que decían Que el enemigo público Número uno Es el yo Y justamente Para trabajar en un equipo Con una organización Transdisciplinar Lo único que Acentrar es Abrirse a la posibilidad Del no saber Y desde ahí Es súper enriquecedor Todo lo que nos pueden aportar Las integrantes Y los integrantes Del equipo Es una fuente Inagotable De aprendizaje Es un grupo Alegre Y trabajador Son como Una gran familia Es Tener la oportunidad De compartir Conversaciones Repletas De nuevos aprendizajes Sin duda Es sentirnos Respaldados Y el vértigo Que da el trabajo Transdisciplinar Al estar Acompañada De un equipo Maravilloso Te hace que El vértigo Se vea reducido A la mínima Es un trabajo Colaborativo Donde la confianza En uno mismo Y en sus compañeros Y compañeras Es necesaria Para que las prácticas Sean más efectivas Además Del enriquecimiento Personal Y de cada persona Que compone el equipo Para mí Es Crecimiento Personal Y Profesional Alcanzar Mentas Comunes Mejorar Ideas Y decisiones Mejorar La convivencia A mi De familia Y laboral Para mí Es una experiencia Única Para un aprendizaje Constante Entre iguales Es un apoyo Entre nosotros Donde todos Aportamos Es una intervención Con diferentes Puntos de vista Para mí El trabajo Con este equipo Supone Principalmente El respeto Yo creo Que lo más importante Ha sido Que como compañeros Hemos aprendido A respetarnos A convivir Y a tener Un objetivo común Que era luchar Por lo mejor Para los niños Y sus familias Para mí Ha sido Una acción De conocimientos Habilidades De valores Que nos completa Como equipo Con un único objetivo La familia Y el niño A mí me aporta Seguridad Y una pequeña frase Si quieres llegar rápido Camina solo Si quieres llegar lejos Camina En el grupo Para mí Ha supuesto Una gran riqueza Tanto a nivel Personal Como profesional Ya que Todos Aprendemos de todos Y supone Un aprendizaje Continuo En el que Todos vamos Juntos de la mano Bueno pues Ahí habéis visto A mi equipo Trabajando En una reunión Nuestra A ver Porque perdonad Que ya Dudo Si he detenido Yo el vídeo Bueno que Que es un trabajo En equipo Que es trabajar En equipo Yo creo que El trabajo Transdisciplinar Es algo que Todo el mundo Tiene miedo Tiene miedo Cuando Cuando nos enfrentamos A él De acuerdo Porque pensamos Que el trabajo Transdisciplinar Es hacer uno De todo Saber de todo Y no No es eso El trabajo Transdisciplinar Es mucho más Un trabajo Transdisciplinar Significa gente De diferentes disciplinas Donde sí que es cierto Que hay un profesional De referencia Para la familia Y eso significa Una persona Que es que Desde el minuto cero Es el contacto Es la manera Inicial De esa familia Y luego Tenemos al resto Del equipo Que nos van a estar Apoyando Que nos están haciendo De punto de encuentro Que están ahí Con nosotros Para poder Bueno pues Dar a esa familia Realmente Cada uno Desde su área Lo que necesite Esa familia Siempre es parte Del equipo Siempre Esto antes Yo creo que Lo estábamos comentando No es alguien externo Cuando hablemos Si ellos no están Tenemos que hacerlo Como si estuvieran delante Porque estamos hablando De sus hijos Yo creo que A nadie nos gustan Que hablen de nosotros Cuando no estamos A nadie Y esto nos cuesta mucho También cambiar la mentalidad Es que Cuando no está O incluso Por supuesto si está Pero cuando no está Que hablemos de ellos Con ese respeto Como si estuvieran delante Y además Lo que hacemos En el equipo transdisciplinar Es entrelazar Conocimientos Habilidades Recursos No es Robarle al otro Su habilidad Es entrelazar Los conocimientos Que tenemos Por eso hacemos Visitas conjuntas Entre profesionales ¿De acuerdo? Entonces siempre hay Como un continuo Acompañamiento Hay una checklist Muy buena De Enfid La gente de RAS Incluso tiene Unos materiales Que podéis ver Cómo elegir Al mejor profesional De referencia Pues por supuesto Se va a elegir En base a Que conocimientos Que competencias Todo esto va a ser Importante a la hora De poder elegir A un equipo Transdisciplinar Y a quién Vamos a poner Como profesional De referencia Fijaros Iván Amado Del centro Y aquí Aquí ya os digo Que somos Todo un gran equipo Un equipo Transdisciplinar Pues me ayuda Siempre Y él pone Imágenes Gracias Iván Desde aquí Lo que yo le voy Diciendo Que me gustaría Representar Yo creo que Muchas veces Sin querer Trabajamos De esta manera Tenemos a la familia En el centro No, si la familia Es el centro De nuestro equipo Sí, pero cada uno Le estamos mirando Desde nuestra área Y estamos aportando Nuestra visión Yo como fisioterapeuta ¿Qué les puedo dar? Yo como médico Yo como trabajador social Yo como maestro Todo esto Es un tema Que yo creo Que es complejo Cuando trabajamos En equipo Y pensamos Que está en el centro La familia El equipo Transdisciplinar Es otra cosa Fijaros La familia Está toda sentada En la misma mesa Lo que se hace Es poner sobre la mesa Fortalezas Que van a tener Como familia Las fortalezas Que tiene su hijo Lo que saben De bueno de su hijo Y por supuesto Aquellas cosas En las cuales creen Que les podemos acompañar Y les podemos ayudar Para mejorar El desarrollo De su hijo Y para mejorar Su calidad de vida Familiar Pero si os dais cuenta Ellos forman parte También de ese equipo Cuando hablamos De su contexto Esto que veis Ahí en esa mesa Para mí también Es un trabajo central En la familia Y en entornos naturales Y están alrededor De una mesa ¿De acuerdo? Es trabajar En la mente Con los contextos Y eso es para mí Una práctica central En la familia La familia tampoco Es que esté en el centro En el centro está Lo que vamos a poder trabajar Pero ellos están Colaborando con nosotros El profesional de referencia Es ese Que está a lo mejor En casa con la familia Que puede tener Que puede tener el acompañamiento De otro Pero que muchas veces No le acompaña Y sí que está Cuando llega A su entidad A su centro Compartiendo con el resto De compañeros Oye mirad Ya ha pasado esto ¿Qué se os ocurre? ¿Me podéis apoyar? ¿Queréis venir un día conmigo? ¿Qué podemos hacer? Y eso es un profesional De referencia Y esto me gustaría Que quedara realmente claro Porque mucha gente Piensa Ya os digo Que es quitar el rol A los demás No Por supuesto Que si el profesional De referencia Cada vez va adquiriendo Competencias básicas Básicas como puede ser Que el niño esté bien sentado Y entender Qué significa estar bien sentado Cuando yo soy psicólogo Es que el niño Tiene que estar bien sentado No solamente Cuando está con el fisio Pero por supuesto Que un psicólogo No tiene por qué saber Usar un boniómetro No tiene que saber De ángulos de movimiento Y seguramente Tampoco Cómo hacer Un producto de apoyo O un asiento pélvico Al igual que tampoco Le vamos a pedir A otro tipo de profesional Que haga otras cosas Eso es un trabajo en equipo Sí esas competencias básicas De profesionales Y luego Tenemos también el liderazgo Cuando trabajamos en equipo Tenemos que hablar también De liderazgo El liderazgo Que es una de las prácticas Recomendadas Muchas veces se entiende mal Yo creo que parece Que el liderazgo sea No sé El que hace más horas En el centro El que lo sabe todo El que tiene que controlarlo todo Yo creo que no El liderazgo Realmente no supone eso El liderazgo es mucho más Yo creo que el que es El líder de un equipo Es el que sabe trabajar Con diferentes personas Independientemente El nivel de esas personas Del que empieza Hasta el que más conocimiento sabe Es el que sí que se pone en la acción Es el que no tiene el primero Que no tiene que tener miedo De pasar a la acción Es el que tiene la actitud De poder manifestar Tiene una actitud De poder manifestar sus opiniones Y dejar Que los demás También manifiesten las suyas Por supuesto Y donde no haya miedo De expresar lo bueno Y lo malo Yo siempre pienso Que las críticas constructivas Son buenas Y también lo digo siempre Con mi equipo Lo importante es lo que digamos Aquí dentro Esto es como la familia De dentro nos matamos Pero cuando salimos fuera Que nadie hable más De nuestra familia Pues esto tiene que ser igual Dentro somos una familia Estimularles lo que os decía Que ellos expresen sus opiniones Pensar de una manera Muy estratégica Y a nivel de futuro El que sea el líder del equipo No puede estar esperando A que venga otra A decirles Cómo hay que hacerlo Tiene que motivarles A los compañeros Y por supuesto Vigilar Porque se cumplan También las responsabilidades Tiene que estar Continuamente superándose Superar continuamente Y por supuesto Formándose también El líder del equipo No puede ser alguien pasivo Que cuando se le hable de temas No sepa De qué se le estén hablando Si eres líder De un equipo Tienes que estar ahí Y tienes que tener Esa capacidad De llegar a los otros Y llegar a la acción deseada Que quieren hacer Bueno Yo a mí me gusta mucho esto Que también que dice Que cuando uno es el líder Pues que tiene que estar Continuamente también aprendiendo Yo siempre lo digo Cuando comparto con profesionales El ser Hay un líder Para mí lo importante Es aprender De los otros Con los que estamos Esa es la función Del liderazgo ¿Cómo y por dónde Vamos a empezar? Bueno antes de decir La familia Etcétera Yo creo que hoy en día Como darle información A la familia Sobre la evidencia científica Esto es muy importante También El saber por dónde Vamos a empezar nosotros Qué queremos Por dónde vamos A iniciarnos Lo primero Tener buenas referencias A dónde queremos ir Fijaros De todo esto Lo que se estaba hablando Sofía al inicio Se trata de implementar De implementar Procesos de transformación Que llaman En plena inclusión Siempre Procesos de transformación De cómo se va a hacer Y la implementación De buenas prácticas Y la implementación Requiere unas claves Unas claves Que además Tampoco nos tenemos Que inventar Están ya inventadas Hace muchos años Yo creo que lo más importante Es compartir Por eso es de plena Se quiere generar Este grupo de trabajo Tenemos que estar todos juntos Los profesionales Las familias La universidad Porque aporta esa evidencia científica Y por supuesto La administración Si no es imposible Y en esa formación De implementación Es importantísimo Que sean Formaciones No Con un tiempo Muy limitado No con limitaciones En el tiempo ¿Por qué? Porque la implementación Se necesita tiempo Un mínimo de cuatro años Una cosa es ahora Que estoy recogiendo De aquí y de allá Formaciones cortas Que se puedan hacer Que están genial Que aportan mucho Pero la realidad Es que eso al final No lleva a una implementación La implementación Requiere a alguien Que nos acompañe Requiere espacios De reflexión Requiere oportunidad De práctica Requiere un tiempo De intensidad suficiente Y sobre todo Lo que más requiere Es que nos planteemos Y reflexionemos En grupo En equipo ¿Dónde queremos llegar Cada uno? Esto es una clave Importante De la implementación Es más Fijaros Esta gráfica A mí me gusta mucho También le doy las gracias A otra compañera Que la está usando Para su tesis doctoral Fijaros Los resultados Al final Que yo quiero conseguir Una atención temprana Siempre son del niño Y de la familia Pero para eso Tengo que cambiar Mis prácticas Es un poco Lo que se supone Que estamos haciendo Con las formaciones No implementar Prácticas basadas En la evidencia Ahora bien Yo podría estar Muy formada En prácticas Basadas en la evidencia Pero si ahora llego Y me voy a mi centro Me voy a mi comunidad Y todo eso Que incluye En el sistema De calidad De lo que sería La implementación De una práctica No se da Pues podemos ir fracasando Yo os voy a decir ¿Por qué? Porque hay muchas entidades Que tienen una muy buena Formación en prácticas Basadas en la evidencia Pero luego No tienen la financiación Adecuada No tienen el decreto El decreto les obliga A que en su equipo En que su centro Tengan que atender A los niños en el centro Y no pueden salir Al contexto ¿De acuerdo? No hay una recogida De datos De resultados No hay un seguimiento De ese plan de mejora Hay una compañera Está haciendo su tesis Sobre esto Y lo que es Ya existe un documento Para ver todo Lo que incluye En el sistema Entonces nosotros Ahora mismo ¿Dónde estamos? En la implementación De esas prácticas ¿Qué queremos hacer? ¿Y qué es lo mejor Para las prácticas? Fijaros Yo para pasar Al turno de preguntas Y como hoy es el último día Pues me gustaría Que llegáramos A una reflexión Ahora con tanto tiempo De confinamiento Seguro que cada uno Está pensando ya ¿Cuándo va a poder salir? ¿Cuándo va a poder salir? Y cuando llegue al centro ¿Qué maleta se va a llevar? Creo que en este momento Durante estos dos meses largos Hemos recogido Un montón de información Porque ha habido Un ataque Que digo yo De información En las redes Enviándonos Materiales Documentos Y hay algunos Que han empezado a hacer Bueno No quiero ni pensar La carpeta que tendréis De venga Bum, bum, bum Materiales, materiales, materiales Y a veces Sin tampoco tener muy claro ¿Por qué? Pero hemos ido llenando Llenando, llenando La maleta Bueno Yo creo que es el momento Que ahora que vamos a ir A nuestro centro Para irnos de viaje Vamos a llegar Con la misma maleta Y a mí otra cosa Que también me preocupa Es que seguramente Ahora lleguéis al centro Y aunque todo el equipo Todo el equipo Ayer se está escuchando Las mismas sesiones Las mismas formaciones Las mismas charlas ¿No crees que vais a llegar Con la maleta igual Y con las mismas cosas dentro? Ya os aseguro que no Porque en los años Que llevo de trabajo Me di cuenta Que cada formación Que hacemos Cada charla que doy Luego resulta Que cada uno Entiende una cosa diferente Y esto es muy común Incluso yo misma Cuando empezaba a leer libros Y ahora lo vuelvo a leer Digo esto no es lo que leí Hace diez años Y está el libro Está escrito Ya no es lo que dijo Marga Pensad que cada uno Partir de una base Partir de una necesidad Y partir de un momento ¿No? De estar más cerca O menos cerca De este tipo De intervención Entonces puede que ahora Nos encontremos En la puerta del centro Y en lugar de ver De esas dos maletas rojas Veamos maletas diferentes Veamos a gente muy cargada Veamos a gente solamente Con una mochila Veamos a gente incluso Que se ha traído a otro A la familia Para que la acompañe A llevar maletas ¿De acuerdo? Esto es importante Y es más Hay gente que haya llenado Tantísimas cosas Que dicen No, si me he tenido Solo lo necesario Pero ya cuando el resto Lo ven y dicen Pero si te vas a destrozar La espalda Ya no empezamos A hacer ningún cambio No empezamos a modificar nada Porque no No nos da la vida Bueno Yo creo que lo importante ahora Es que preparéis Vuestra maleta juntos En el equipo Que ahí os sentéis Alrededor de esa maleta Cuando lleguéis A vuestra entidad Y esto es lo que yo creo Que ahora la desescalada Y por eso os queremos Dejar un tiempo ahora Para pensar y reflexionar Penséis cada equipo ¿Dónde queréis ir? Como equipo ¿Dónde os gustaría ir? Desde la evaluación La instrucción ¿Dónde estáis? ¿En qué momento os encontráis? Y juntos preparéis esa maleta ¿Por qué? Porque lo importante va a ser ¿Qué queráis llevar en esa maleta? Ahora la reflexión va a ser ¿Qué llevamos cada uno En lo que nos hemos ido encontrando En la maleta? ¿Qué nos hemos traído? Yo creo que hay que entender Que los viajes Que los viajes son siempre El inicio de algo nuevo Eso no lo perdamos de vista Que va a ser importante Que bueno Que el primer paso Nos va a sacar De donde estamos Pero no nos saca Tampoco De todo Vamos a tener que ir Empezando muy poco a poco Hacia dónde queremos ir En nuestro viaje Pero sí que es verdad Que tenemos que salir Un poquito De esa zona de confort Que teníamos Porque ahora cada uno Tenemos una maleta Pero vamos a tener que Construir todos Una maleta Que no se trata De sacar cosas Lo que tenemos Está siempre muy bien Pero se va a tratar De cómo colocamos Las cosas en esa maleta Yo creo que sí Que habrá que sacar Alguna cosita La crítica El prejuicio El miedo La impaciencia Las quejas Eso a lo mejor Habría que sacarlo De la maleta Que vayamos a ir preparando Y también plantémonos Como decíamos El día de la evaluación Para qué utilizamos Las cosas ¿Cuántas veces Hacemos la maleta Y echamos esa prenda Que siempre vuelves con ella Sin haberte la puesta Sin haberla tocado ¿Cuántas tenemos cosas Que durante meses No hemos utilizado Para nada? Y entonces nos planteamos ¿Y para qué Los seguimos manteniendo En esa maleta? Moveros No es cuestión de suerte Esto no es Ahora que si tengo suerte Y Plena Inclusión Me acompaña Ahora que si tengo suerte Y el centro me dejara Una formación Ay, a ver ahora Si tengo suerte No Yo creo que la suerte Ya la tenéis Plena Inclusión Ha lanzado Para todos Esa oportunidad Pero lo importante Es que queráis Moveros de esa zona Yo creo que es una manera Muy bonita De empezar a tener Una ilusión A emocionarnos Y sobre todo De entender Que un mismo sol Pero que hay un millón De amaneceres Por descubrir Que cada entidad Y por eso hablamos De la implementación Y del acompañamiento No es hacer un curso Que nos sirva a todos Para todo Cada uno Tiene su entidad Con sus condiciones De todo ese círculo Que os he puesto Desde la financiación Las leyes Las normativas Los decretos El equipo Con que profesionales Estén formados Hay equipos Que son todos logopedas Otros que son psicólogos Etcétera Y fijaros Yo quiero acabar Con esto Yo creo que vayas A donde vayas No tenemos que olvidar Empacar la humildad Las ganas de aprender La actitud positiva Y el enfoque En lo que queremos lograr Y antes de pasar Al turno de preguntas Pues bueno Cuando yo estaba preparando Esta presentación Me decía mi marido Pues ponte a trabajar Que los viajes No se pagan solos Y eso es lo que Tenemos que hacer ahora Ponernos a trabajar En las prácticas Recomendadas Las entidades Y ver dónde queremos llegar Bueno pues Paro Y ya Nos queda Son las once No sé si da algo De turno de preguntas Dejo de compartir Bueno hay bastantes preguntas Yo Lo primero agradecer Porque hay una red de compañeros Que sí que a través del chat Están dando respuesta A algunas de las preguntas Que se están planteando Pero sí que a lo mejor Sí que hacerlo No participe Para el resto Para aquellos Que no estáis siguiendo el chat Hay bastantes personas Que están preguntando Sobre cómo hacer Para buscar cosas Basadas en la evidencia Entre las prioridades De la familia Bueno yo es lo que os comentaba Bueno yo es lo que os comentaba antes Que lo que tenemos que saber Nosotros primero Dónde están Los materiales Basados en la evidencia Estos días atrás Hemos hablado Un montón de páginas Que incluso está en español La información O sea simplemente Lo que son las prácticas Recomendadas Tenéis todas las guías Y están en español Y con vídeos También en español Vale Luego también Preguntaban A ver que lo Que lo encuentre Hacían Alusión Cuando el tema Al principio Con el tema del vídeo Un segundito Por favor Algunas familias Expresan agobio Por sentirse responsables De la adquisición De los aprendizajes Porque les resulta difícil A mucho Difícil O de mucha responsabilidad Por ejemplo En la adquisición De la SAT Como las PEX Donde hay momentos complejos Como la discriminación De imágenes Y ahí Comenta Comenta Laura No sé muy bien Cómo hacer encajar El modelo Centrado en la familia Bueno Ahí podemos contestar Mucha gente Yo creo que esto Ya empieza pensando Bueno Lo primero La familia Tiene que tener confianza En sus competencias Y para eso estamos nosotros Y luego el reconocimiento De imágenes Pues bueno En casa hay tantas imágenes Que tengan que reconocer Nadie dice Que la participación De la familia Sea un rol pasivo Ahora y tenga que hacer De terapeuta Pero tampoco niega nadie Que los hijos son de ellos Pero como cualquier familia Pautas de educación O sea Esto yo Siempre pongo también Muchos ejemplos Y digo a ver Yo puedo saber Que a mi hijo Ahora mismo No lo debería de tener Delante de la tele Jugando a la play Porque sé que no Y que tal Ya pero esto Está ahora mismo Delante de la play Entonces Al final De quien es la responsabilidad Es mía Como madre Levantarme Y decir No va a estar en la play Y le voy a dar otra actividad Para que esté potenciando Otro tipo de aprendizaje Entonces yo creo que al final Es que queremos nosotros No es la familia O sea Somos nosotros Lo que queremos también Relegar sin querer Esos roles Que tienen como padres Independientemente De que su hijo Estén o no En atención temprana No sé si alguna compañera Está leyendo alguna pregunta Que es que como Se va para arriba y para abajo No es tan fácil Es recuperar Bueno yo estoy viendo ahora una Que me parece muy buena También Dice como en todos los modelos Siempre hay limitaciones ¿Cuáles son las limitaciones De este modelo? Bueno eso es lo más bonito De esta manera de trabajar Que no es un modelo Son prácticas recomendadas Por lo cual se entiende Que las prácticas recomendadas No van a tener limitaciones Por lo menos que se sepan El día que las haya Se cambiarán las prácticas recomendadas ¿Entendéis? Las prácticas recomendadas Son las que a fecha de hoy Se sabe que sirven Para todos Y en todos los lugares El día que haya algo Que no sirva Por lo que os digo Estoy segurísima Que se volverá Que esto es normal En todo va avanzando Como la medicina Y en todo se cambiarán Pero a hoy No es un modelo Por eso sí que es verdad Que los modelos Tú puedes elegir cual quieres Porque tiene unas limitaciones Uno Otros no Pero las prácticas recomendadas No Son generales Esto es lo importante Quizás lo que nos tendríamos Que plantear Si le vemos limitaciones A las prácticas recomendadas Es ¿Qué me falta a mí? Como profesional O sea ¿Por qué yo Veo una limitación aquí? Pues a lo mejor Tengo yo que indagar Que es lo que os decíamos antes Si me veo una limitación A la hora de evaluar así Pues qué competencias Me faltan adquirir Para poder evaluar así No sé si lo he explicado También pregunta Sobre el tema De cómo se desarrolla El apoyo transdisciplinar Dice Por ejemplo En el caso En un caso Asignado a un psicólogo Que necesita Fisio Ya lo he comentado Que un poco Lo que se hace Los acompañamientos O sea No se tratara De que El psicólogo A de fisioterapeutas Que eso sería Una barbaridad O sea Yo creo que aquí Hemos perdido un poco También a veces La gente que critica El trabajo transdisciplinar Somos un equipo Es lo que os decía Y juntos Vamos a estar trabajando Entonces yo lo que hago Como psicólogo Es comparto con el fisio La necesidad que hay Y juntos Juntos Además si vamos juntos Es más enriquecedor Vamos a la casa Imaginaros que es un niño Lo que os decía Que vemos que su posición No va a ser buena Pues cogemos Mira Le decimos al fisio Ven Y a lo mejor Simplemente es hacer Un asiento pélvico Ya está Pero si hay que seguir trabajando El fisio Sigue dando el apoyo Es más Una de las características Para a veces Cambiar de profesional De referencia Es si el niño Todo lo que vamos viendo Como necesidad Y prioridad Parte más De otras competencias De otro profesional Que yo no tengo Se cambia de profesional De referencia No sé si hay tiempo Para más Hay alguien Que comentaba Que ahora lo que le da miedo Yo Yo se entiendo a todos Y por eso os digo Y digo que creo Que los acompañamientos Nadie hemos aprendido Solos Nadie Yo sigo Apoyándome Mucha gente también Y todos nos seguimos apoyando Cuando pase la presentación Lo digo porque Pondremos el vídeo largo De todos mis compañeros Que por tiempo No ha salido entero De todos hablando Pero luego Cuando ya pasemos La presentación buena Os dejaremos el vídeo largo Para que lo tengáis Lo colgaremos Pues no sé Si compañeras Marga, Paola ¿Qué os parece Que esto no acaba hoy? ¿No? Entonces hay muchísimas preguntas Que además Nosotros nos descargamos Siempre El chat ¿No? Para ir viéndolas Y yo creo Que les vamos a emplazar A que estas preguntas También las puedan compartir En el foro En la JAP De plena inclusión No sé ¿Qué os parece Y desde ahí Sigamos conectadas Con las personas? Si no Si quieres responder Alguna más Y si no Las trasladamos A la JAP No Es que yo no voy a ver Pregunta Que cuando Formación basado En rutinas En Valencia ¿El qué? No lo he oído Que cuando Habrá formación De modelo basado En rutinas En Valencia Pues no lo sé Porque ya os digo Que ahora mismo Todo vamos ahí De la mano De plena Ya ha sido Un acuerdo Con el que hemos llegado Y iremos diciendo Y no solo en Valencia Yo creo que hace falta En todo España Sí Sí Pues Estamos de la mano Desde la Universidad Católica Con ellos Y os iremos informando Pues si os parece Paola y Marga Finalizamos aquí El turno de preguntas ¿Os parece bien? Sí Claro ¿Me oye bien hoy? Sí ¿Me oye chicas? Sí, sí Sofía Yo no veo más preguntas Si me ha pasado alguna Disculpadme Pero no veo más preguntas En el chat Vale Pues si os parece Vamos a dedicar un minutito A contar un poco Cuál puede ser Cómo planteamos Los siguientes Pasos Entonces Sí que Ay, perdonadme Que también mi ordenador Funciona Reguleras Sí que Deciros Y poner muchísimo Muchísimo en valor Tanto a Marga Como a Paola Que desde el primer momento Desde el 11-12 de marzo Se han puesto Se han puesto a liderar Coordinar Acompañar ¿No? Y organizarnos Al resto de equipo De personas de plena inclusión Y de centradas Entonces deciros Que aunque El próximo miro Que tengamos una cita online Desde plena inclusión En todas las comunidades autónomas Tenéis técnicas y técnicos En atención temprana Que vamos a seguir trabajando Juntos y juntas En los próximos Semanas y meses Al igual que Con nuestras compañeras De atención temprana Sí que quería terminar Con estas dos fotos Porque creo que Que me sale ¿No? Agradecerles enormemente Pues sus aportaciones Su compromiso ¿No? Su colaboración En esta época De confinamiento Y la idea Es que sigamos Trabajando Todos y todas Juntos También me gustaría Agradecerme Especialmente Las siete sesiones Que hemos tenido De teleintervención Dar las gracias A Marga Cañadas Por habernos organizado Y haber acompañado Tanto a Curra Cañete Que fue de las primeras ¿No? Que dijo Venga a la piscina Y cuando se conectó Había mil personas Escuchándola online Así que muchísimas Gracias Curra Del equipo Sidi Que has dado Que compartiste La primera formación Igual que Miriam Carmen Miriam Jiménez Perdón Carmen Serrano Y Calorina Izquierdo Que también Nos han estado Acompañadas Igual que Que el equipo Que el equipo Del grupo Amás Con Mar Marín Y Ruth Sastre Y bueno Y bueno Como no Robin Maguliar Que estuvo Indiferido Con nosotros El otro día Pero bueno Si que quería Poner en valor Esta formación Deciros que tenéis Todo colgado En la YAP En nuestras redes sociales Por lo tanto Podéis seguir Escuchándolas Reescuchándolas O sea que Esto no se Acaba aquí Como sabéis Tenéis también La guía De como implementar Atención temprana Y os decíamos Que aunque no nos conectemos El próximo miércoles A las 10 Vamos a ir conectadas En la YAP Os invitamos A todas esas preguntas Que estáis lanzando Ponerlas en el foro Vale Vamos a intentar Dar la respuesta En el foro También lo intentaremos Tener lo más Actualizado posible Con nuevos documentos Registros Recursos Que vayamos encontrando En atención Temprana Así que nada Nos invitamos Que es ahí Donde vamos a focalizar Ahora Nuestras energías Al igual que Comentaros Que Nuestra idea Es poder tener Un encuentro online A finales de julio De junio Del 2020 Que os tendremos Que decir la fecha Y que sea un encuentro No de una hora Sino un encuentro Más extenso En el que podamos No solo Escuchar A personas Expertas Sino que sea Un encuentro En el que podamos Además Trabajar en grupos De trabajo Reflexionar Y seguir construyendo El conocimiento Juntas y juntos La aplicación De Zoom Tiene la oportunidad De hacer salas Diferentes Así que os invitamos A estar pendientes De este encuentro online Y para eso Necesitamos que Nos dejéis Vuestros datos En el enlace Que mis compañeras Del chat Lo están poniendo De tal manera De tal manera Que aquellas personas Que de aquí a 15 días Nos lo rellenéis Sean las personas Que os vamos a convocar Para este encuentro De junio También deciros Que junto con Marga Cañadas Y Plena Inclusión Vamos a elaborar Una autoformación En atención temprana Entendemos que la formación Es muy importante Y desde Plena Inclusión Desde nuestra área De formación Sabéis que tenemos Formaciones De tanto Contutorizadas Como autoformación De tal manera Que sea una autoformación De 10, 12, 15 horas No lo hemos definido todavía Y que cada uno Pueda Pueda Realizarla Y luego Deciros Que en principio En septiembre Si estamos todos Ya al final De la De la desescalada Nuestra idea Es trasladar Todo esto que ha pasado En esta época De confinamiento A nuestra comunidad De aprendizaje De atención temprana Entonces para Para ello Necesitamos eso Que rellenéis los datos De la encuesta De tal manera Que en septiembre Traslademos A otro espacio Tanto webinars Conversaciones Encuentros online ¿Vale? Porque la propuesta Es que a partir de septiembre Por lo menos Una vez al mes Tengamos una conversación Sobre atención temprana online Podamos subir documentos Podamos activar el foro Así que un poco Esta es la La previsión Y como decía Marga Que yo creo Que es muy muy importante Nos toca Todo ese proceso De implementación De la transformación En atención En atención temprana Así que yo de verdad Que No es una despedida Porque nos vamos a seguir Conectando y viendo Y nos vamos a volver a ver En junio Pero sí que daros las gracias Por vuestra fidelidad Por haber estado aquí Aquí todos los miércoles Por Y por todo lo que nos estáis Aportando Porque sin duda Vuestras experiencias Están siendo Muy importantes Para Nosotras y nosotros Así que Me gustaría pedirle a Marga Que cerrara la sesión De hoy Y nuevamente Daros las gracias Muy especialmente A Marga y a Y a todo el equipo De federaciones centradas Que habéis estado Detrás de De todo esto Y si os parece Nos volvemos a ver Online A finales de junio Y nos conectamos En la IAP Bueno nada Yo simplemente acabo Lo primero Agradeciendo Al equipo De la alquería Que sin ellos Yo no estaría aquí Y son los que hacen posible Nuestro trabajo Cada día Lo segundo Agradeciendo A todas las centradas A la gente de plena inclusión A Sofía Muchísimo A Berta Por habernos dado la oportunidad Y a todos los que estáis ahí Por acompañarnos cada semana Y sobre todo Por saber que a partir de ahora Pues vamos a ser un gran equipo Yo espero que en junio Nos volvamos a ver Y empecemos a trabajar Después de estas reflexiones O sea que Ánimo Y os Acabéis esa maleta Con mucha paciencia Con mucha calma Pero con muchas ganas Bueno Paola Si quieres decir Algo Sí bueno Nada Despedirme Y que Nada Que esto es un continuará Que ha sido Maravilloso Este trayecto Con todos vosotros Y que Yo creo que Hemos encontrado Mucha energía Que yo creo que Va a servir de gran ayuda Para Para los siguientes pasos Así que nada Yo creo que Toca coger fuerzas Y seguir cosiendo Esas energías Que se están estableciendo Así que nada Muchos besos a todos Pues un abrazo Seguimos conectadas Hasta luego